Me dio una cilindra un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba Caí redondo como una guanábana sobre el alcantarillo ¿Será la presión o me ha subido la bilitudina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en antalina Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente En la emergencia recepcionista escuchaba la notería Alguien se apiada de mí, viste perdiendo el sentido Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo Tranquilo Bobby, tranquilo Me acarició con sus manos de vengue y me dijo ¿Qué le pasa a Pleta? Y le conté con lugo de detalles lo que me había sucedido Hay que chequearte la presión, pero la sal está ocupada Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma Abrí los ojos como luna llena y me agarre la cabeza Porque es muy duro pasar, él me agarre en bicicleta No me diga que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un martel No me digan que las pinzas se perdieron Que el insecto es con fiesta de fiesta Que los rayos de aquí se fundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café Me apoyé de sus hombros como un cojo a su muleta Y le dije que hago princesa Y en un papel de receta me escribió muy dulcemente Lo siento atleta Le acarició con sus manos, me vengue y siguió su destino Y oí claramente cuando digo a otro paciente Tranquilo Bobby Baje los ojos a media asa y me agarre la cabeza Porque es muy duro pasar, él me agarre en bicicleta No me digan que los médicos se fueron No me digan que no tienen anestesia No me digan que el alcohol se lo bebieron Y que el hilo de coser fue bordado en un martel No me digan que las pinzas se perdieron Que el insecto es con fiesta de fiesta Que los rayos de aquí se fundieron Y que el suero ya se usó para endulzar el café No me digan que los alimentos se perdieron Y que el hueque se perdieron No me digan que los alimentos se fстр О'a tanto bonito No me digan que me lompares sin voz Y que el yo te sentí No me digas que le va a caer tú, es tanto dolor, no me digas que le va a caer tú, es tanto dolor.